Música Hola que tal queridos amigos como estan? Pues yo sigo aqui en recuperacion en mi casa Salgo poco, no puedo caminar mucho porque mi herida esta en la planta del pie Y por eso es que bueno pues casi no salgo de casa Cuando ando aqui pues ando en mi bicicleta que es eléctrica Entonces la verdad es que no tengo que pisar ni pedalear Pero bueno muchas gracias por todos sus mensajes de apoyo, de buena onda Sus oraciones, con suerte vamos a salir bien Estoy cuidandome mucho para reaparecer en la feria de Aguascalientes Tengo muchísimas ganas de celebrar mi cumpleaños en Aguascalientes Viendo torear al maestro Morante El mismo 27 de abril torear Morante en Aguascalientes Y pues que mejor regalo que estar ahí Además de pues que es una gran feria la verdad Que nos espera grandes carteles en Aguascalientes Y pues ahí estaremos con el favor de Dios Y ahorita si me ven estoy mas delgado, estoy a dieta Estoy a una dieta cuidandome mucho Para estar bien Para la operacion Dios quiera que la aseguradora reaccione Ahora que ya le llevamos todos los documentos Y todas las pruebas de que todo está en orden Y nos podamos operar rápidamente Porque pues la idea es ir a Aguascalientes A la feria de Aguascalientes A pasar mi cumpleaños Y a transmitirles en vivo todas Todas las corridas Desde la hermosa y taurina ciudad de Aguascalientes La feria de San Marcos 2019 Pues bueno, les quiero dar las gracias de verdad A todos ustedes que me han escrito Me han hablado Me han mandado mensajes Me han mandado regalos Regalos también que ahora se los voy a presumir Miren nada más que belleza Esta es una agenda Una agenda muy bonita Que ustedes la abren aquí Y bueno, pues por dentro Es una agenda normal Con el año 2019 En el que pues uno va escribiendo Todas las corridas de toros A las que vamos a ir asistiendo Por aquí las vamos a ir poniendo En esta agenda Que me hace favor de regalarme Arte Casa Brava Se llama Miren ustedes que bonito Además Vienen personalizadas Entonces viene En rojo muleta Y por dentro dice El nombre del matador Carlos Millet Muchísimas gracias A Casa Brava Y de verdad Es un magnífico regalo Que ustedes pueden Adquirir Y regalarle a la gente Que ustedes quieren Usted hace su pedido Ahí a Arte Casa Brava En Facebook O en Instagram Déjenme checar aquí La dirección Si es Arte Casa Brava En Facebook Y en Instagram Y este Y ustedes pueden dar Estos bonitos regalos Todavía estamos a tiempo De regalar una agenda Para el año 2019 Que ya solamente Se ha llevado un tercio De año Muchas gracias Casa Brava De verdad Gracias También he recibido Este gran Pero de verdad Este librazo Vean ustedes Nada más Y lo que pesa Homenaje A 70 A más de 70 años De historia De la Plaza de Toros México Esto de verdad Es una cosa Impresionante Vienen fotos Y bueno Daniel Daniel Salinas Me ha hecho llegar Este librazo Van a Van a tener Una próxima presentación En Aguascalientes Se hará la presentación De este libro El día 28 de abril Un día después De mi cumpleaños Ahí estaremos En la presentación Del libro En Aguascalientes Y también lo van a presentar En las ventas En Madrid Durante San Isidro Pues bueno Yo solamente Les quiero de verdad Dar las gracias Por tantos detalles Decirles que estoy bien Lamentablemente He tenido Ahí unas bronquillas Con Con mi aseguradora Y entonces Por eso es que No me han podido operar Y me tuve que salir Del hospital Porque de tres días Fueron Casi 100 mil pesos Mismos que tuve que pagar Estamos peleando Porque nos reembolsen Y porque acepten Hacerme la cirugía Porque si no La recuperación Será muchísimo Más larga O sea no es lo mismo Si tienes un hoyo Que te lo tapen Con un injerto Y esto se pegue A que poco a poco Vaya creciendo la piel Y se regenere el tejido Esa es la bronca Esa es la onda Esto viene a raíz De que me pasó Una llanta por encima De pie Una llanta presidencial La llanta de Nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador El día de la marcha Taurina Viene a un ladito A un ladito señora Cuidado Por favor no avienten No, no avienten No avienten No avienten No avienten No avienten No avienten Espero próximo No avienten Me están clavando Ay mi ché Ya era una propuesta Estaba pasando la llanta por encima Quiero un saludo Gracias Bueno Esperemos que todo salga bien Y que Dios reparta suerte Señores Nos vemos en Aguascalientes Ya viene Sevilla Vamos a Además aquí en De Toros TV Pues les vamos a estar pasando Los resúmenes De todas las corridas De Sevilla De Madrid De todos los lugares Donde se pueda Denos like En nuestra página De Toros TV Carlos Millet Por favor Suscríbanse a mi canal de YouTube Necesito De repente en Facebook Ya tenemos Casi nueve mil Diez mil personas Siguiendonos Y en YouTube Bien poquitos No se han gachos Entren De Toros TV Carlos Millet En YouTube Y le dan con la manita Y a la campanita Y me van a ayudar mucho En tener más seguidores En YouTube Muchas gracias Les mando un beso Les mando un abrazo Y que viva la fiesta De los toros Adiós